Música Aquí hay el Toño Aquí con mi camarada del Toño ¿Qué están juzgando? La fiesta de San Jose La fiesta de San Jose, Chil de Bego, Oaxaca Ahí está mi jefe Hola Es el bicho baile a la verga Esto es el comienzo El gordo con mi Te ayude la polla, la polla Me voy a descargar de aquí Aquí lo voy a hacer y ando bien Música 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 ¡Gracias! ¿Ya sabes? Luego te hablo, voy a comenzar la música Ya que acá tengo frente a tus nietos El agente de tránsito Ya le voy a cambiar mi apellido ¡Jajaja! 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 Estoy grabando para el video de Youtube ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué ha pasado? A ver, venga ¡Jajaja! Yo creo que los clientes nos vieron aquí ¡Ah, no vio! Esto es lo que hay que ver Ya vamos a estar aquí ¿Por qué? Llego al baño Llego a proceder a la reunión Supongo que no, no, que venga todo el personal de Baño Total, mañana Nada más se va a trabajar medio ¿Por ahora? Hasta las 2 Pero no nos vamos a trabajar Yo me quedo ahí hasta las 12 de la noche ¿Me lleno para ver billetes? ¿Cuánto estuvo de pelo para comer mi comida? ¿Viste que tú le vas a llevar? Me da mucho gusto Ahorita a las 8 Mira, mira No sé, no hay dinero Apaga esa madre Apaga, estoy mirando Es que te voy a decir No hay dinero 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 Arrancando el carnaval de San José Chiltebec Oaxaca Arrancando el carnaval No hay dinero No hay dinero